hoy quise venir al viejo san juan para que ustedes conozcan un poco de puerto rico y puedan disfrutar de estos paisajes y para que no se aburran el stage en casa pero intenté ir al morro pero ahí está complicado porque habían muchos turistas además de que en puerto rico están habiendo unas manifestaciones en contra de luma pues luma es quien maneja el servicio eléctrico del país así que nada lo hice desde el área de los cruceros y comenzamos con la chica de república checa ya tiene 22 años tiene una licenciatura en psicología es instructora de yoga y de momento es una chica que impacta es rubia así que si seguimos los rumores de que este año predominan las rubias república checa tiene una gran oportunidad en el mis gran internacional además es que estudia su maestría en new york y continuamos con méxico leisha salazar tiene 19 años y es la primera reina de la nueva organización del mis gran méxico impacta a la vista pero no he visto mucho de ella pues acaba de coronarse así que vamos a estar muy pendiente y cómo se desenvuelve camino al mis gran internacional 2022 y ahora continuamos con una de las grandes favoritas y ella es venezuela sabrina tiene 23 años compitió en el mis venezuela 2020 sin clasificación sin embargo luego compitió en el concurso de osmel souza quedando primera finalista y ahora este año se le dio esta oportunidad es una chica que tiene pasarela que tiene presencia y un look muy diferente para el mis gran internacional que yo sé que eso le gusta mucho a esa organización ustedes opinan de mis venezuela a mí me encanta vamos a estar pendiente a ella y ahora vamos con south africa tiene 22 años es una chica bastante diferente a la anterior que quedó en el top 5 del mis gran internacional tiene el pelo bastante oscuro es más alta que la chica anterior y tiene experiencia modelando pues tiene una academia de modelaje vamos a estar muy pendiente a south africa ahora vamos con españa una chica de 20 años nada más es educadora infantil y tiene un aire caribeño bien fuerte y es porque ella nació en cuba más sin embargo vive hace 10 años en las islas canarias yo apuesto por la española este año que ustedes me dicen y ahora vamos con la morenaza de este año y ella es nigeria de 25 años ya esta chica tiene experiencia pues es modelo profesional en su país además compitió en el mis nigeria 2021 definitivamente está en la morena de este año que me dicen ustedes y ahora seguimos con una de las powerhouse colombia de 28 años de edad es graduada con una licenciatura en comunicación social ya esta chica tiene experiencia ella representó a houston en el miss usa y ahora viene por la revancha pero por su país colombia la veo favorita y tú la vez favorita y ahora vamos con otro de los powerhouse en mis gran y primera finalista en el 2021 estamos hablando de miss ecuador lisette naranjo tiene 24 años de edad y ella había sido mis gran ecuador 2020 sin embargo ella se retiró de la competencia pero vuelve con todo es diseñadora de moda y apoya el rescate animal sin duda tiene una estampa espectacular esta chica de ecuador y otra de las que ha dado mucho de que hablar es miss perú tiene 24 años trabaja en una agencia de modelaje además habla español e inglés con fluidez la verdad que esta chica cuando se paró al lado de la mis gran internacional actual la dejó fría vamos a ver si con las otras candidatas cuando se encuentra en la concentración pasa lo mismo ojo con perú y ahora vamos a filipinas con tan solo 19 años esta chica es muy reconocida en su país ella ganó el miss ecu team international por lo que ya esta chica tiene mucha experiencia además hay que ver sus fotos y sus vídeos de que es buena es buena de que esté en la final eso no lo sé pero está en nuestras 15 favoritas al miss gran internacional 2022 y ahora vamos con tailand y con tailand está pasando algo que ha pasado con muchas candidatas este año y no solamente en el miss gran sino en el miss universe y otros concursos y es que ella también es cantante luego de que su padre fuera diagnosticado con cáncer ella firmó un importante contrato que hizo grabar varios sencillos ella es muy famosa en su país y sin duda tiene una gran belleza se llevará la corona dorada para los 10 años del miss gran internacional vamos a ver y ahora vamos con guatemala que viene fuerte tiene 27 años es abogada y modelo profesional entre sus hobbies está tocar guitarra y el motocross así que sin duda guatemala viene fuerte fuerte este año vamos a estar muy atentos sabemos que ya guatemala ha estado en segunda finalista y va esa candidata para el miss universo vamos a ver si este año tiene más suerte repiten esa suerte y ahora vamos con otra de las favoritas y es la anfitriona indonesia tiene 21 años y también es cantante este estudiante de economía con especialización en contabilidad una chica preparada y fuerte en la casa vamos a ver si se les da coronarse y ahora vamos con una de las máximas brasil un país que siempre está en esos tops y en mis gran no es la excepción esta chica tiene 25 años y ya tiene experiencias en certámenes de belleza tiene una licenciatura en economía y tiene un porte espectacular ella pasa y tú tienes que mirarla yo creo que ya es tiempo para que brasil tenga una reina que ustedes me dicen y cerramos con puerto rico oxana ribera de 28 años ella compitió en el miss universe puerto rico y quedó segunda finalista en el 2021 ahora vamos a ver cómo le va en el miss gran pero sin duda es una de las grandes favoritas tiene un porte espectacular unos ojos muy hermosos y aunque tiene ascendencia rusa ella fue adoptada en puerto rico junto a su hermano por una familia puertorriqueña por lo que ella va a estar representando a su país puerto rico y bueno estas fueron las 15 favoritas al miss gran 2022 déjame tus comentarios y por favor no olvides suscribirte y darle a la campanita para que más personas nos sigan y podamos seguir haciendo este contenido les agradezco mucho desde aquí desde san juan puerto rico y próximamente voy a hacer un like con jon alicea para así compartirles con él nuestro top de forma ordenada cuál creemos que va a ser la ganadora i